La Argentina, bueno, ese lugar, ese jardín de infantes, ¿saben cuántas veces lo asaltaron en los últimos años? 300 veces, 300 veces. Entonces uno llega a un punto y dice, che, la policía no tiene nada para decir, no tiene nada para hacer. ¿Cómo es posible que un lugar lo asalten 300 veces? Y lo asaltan en plan vandalismo, nos llevamos la pava, nos llevamos... Pero en el camino destrozan todos. Y lo tremendo es que no hay ningún agravante. Uno puede atacar pibes, uno puede atacar lugares públicos, y a diferencia de lo que sucede en otros países donde es un agravante, atacar lo que es el bien común, acá no pasa nada. Se mira polaco, me imagino la bronca de la gente ahí. La bronca, la tristeza, la inseguridad, porque venir todos los días al jardín también es una odisea. Nosotros llegamos a las 6 de la mañana y esto es la oscuridad total. No hay luces, el jardín no tiene alarmas, no tiene luces, no tiene ni siquiera un timbre. Los delincuentes entran una vez por mes a este jardín a robar, se llevan inodoros, se llevaron el motor de la aladera... Una vez por mes como quien va a hacer una tarea comunitaria. Solo que no va a hacer una tarea comunitaria, van a hacer una tarea de choreo. La policía acá no la vemos. Ahora en breves minutitos nada más te voy a mostrar cómo hacen para entrar, porque ni siquiera de la municipalidad vinieron a tapar la escalera que se armaron los propios delincuentes para ingresar al jardín. Así entran una vez por mes y todavía está. Así vuelven a ingresar y la policía no está. No está. Dieron solamente una vuelta a manzana a las 5 de la mañana y bien, gracias. Eso no sirve de nada. Claro, pero el problema es que tienen que poner un policía de consigna de noche, que haga una rondita por ahí, algo. O si no, echar a la ranchada que hay ahí atrás, que son los que cuando no tienen nada que hacer se meten en la escuela a ver qué maldad pueden hacer. Todos saben de que aquí los robos son los fines de semana. Los fines de semana entran y roban como si fuese su propia casa. Sacan de todo. Pero justamente la policía tiene que estar acá los fines de semana y no está. No hay presencia policial en la zona y esto en el horario casi de ingreso es oscuridad total. Vamos a hablar con alguno de los padres. ¿Qué tal, caballero? Buenos días. ¿Cómo ven la inseguridad en la zona? ¿Cómo se siente dejando a su hijo o hija acá en el jardín sabiendo que robaron más de 300 veces acá? Acá es una inseguridad bárbara. No solamente como la he escuchado tienen que estar los fines de semana, acá tienen que estar todos los días porque es acá atrás. Es impresionante. Más por los chiquitos porque ellos tienen que estudiar, tienen que crecer y estando así con la inseguridad, a uno ya le da miedo dejarlo. Pero bueno, es lo que se puede hacer por el momento hasta que puedan tener algo serio y puedan tomar los recaudos que se tengan que tomar para que esto no pase nunca más. Si pudiera exigirle algo a la policía, a la municipalidad, ¿qué sería? Que haya más seguridad. ¿Y sabe qué es lo que falta ahora en el jardín? Y deben faltar muchas cosas porque mostraron muchas fotos que las maestras, todos que revolvieron todo, sacaron todo. No sé qué quieren sacar porque no hay nada de valor. No hay nada. Sí, hay odio, te diría. Hay odio... Hay bronca. Es como para estudiarlo en un caso sociológico. Es odio de la marginalidad a los que están dentro del sistema y a los que estudian. Pareciera que es el odio de los autoexcluidos contra los pibes que quieren estudiar. El odio de los que están afuera del sistema contra los que quieren salir adelante por la vía correcta. La verdad es que no se entiende. No se entiende cómo lo dejan hacer. Hemos llegado a un punto, o los que... Porque en definitiva también viven de un sueldo. Han llegado a un punto de decir, bueno, total, yo sigo cobrando mi sueldo a fin de mes, ¿qué me voy a calentar por esto? Ahora, qué paradojo, Corrolo, porque si había algo que en una época se respetaba, era un guardapolvo blanco, era un docente, casi que... Era el cuaderno de un pibe. Estás tirando los cuadernos de los pibes para pisotearlo. Y aparte, la propia situación que podría sacar de la vulnerabilidad a quizás los mismos jóvenes que entran, y es más lo que rompen que lo que roban, es la educación. Y sin embargo, es el objetivo del ataque, la verdad. Pero también están mal hechas las leyes, ¿no? Porque a esa persona que entra a una escuela, que roba cosas, la van a poner en hurto, y por ahí le dan a dar hurto en grado de tentativa, va a entrar por una puerta, va a salir por otra. Cuando en verdad está atacando chicos, que debería ser un bien a tutelar, a cuidar, y también escuelas, que es algo que le cuesta mucho a cada uno de nosotros cuando pagamos nuestros impuestos que haya buenas escuelas, plata que se gasta en escuelas. Entonces, ¿por qué? Tenemos que poner plata para que estos tarados vayan una y otra vez para después vender la pava eléctrica para comprar drogas. Está todo dado vuelta. Alguien tiene que hacer algo. Porque si lo me dice en términos de ley pura, es un tema menor. Ahora, si lo me dice en términos de impacto social, de vida en comunidad, es un desastre. El agravante del ataque a un bien público sería una figura interesante, por lo menos a considerar. No sé si pasará el tamiz de los juristas, pero yo la verdad la tomaría. En Londres vos vandalizás una estación de subte y es un agravante, porque es un lugar público y no se puede joder, no puedes andar rompiendo los bancos de una estación de subte. Así de sencillo. A ver, no sé si podés dar la vuelta, Selmy, y mostrar la escalerita que armaron estos muchachos para entrar y para ir y venir a la casa. Sí, vamos a poner la escalerita. Y de paso te voy a ir contando el relato de otra de las madres, de los niños que vienen aquí al jardín. Bueno, ¿qué precauciones tomás para venir aquí por la noche, para traer al niño al colegio, al jardín? Y las precauciones que vamos tomando es salir sobre la hora. Es una de esperar que aclare, porque obviamente todavía está oscuro. Los chicos ingresan a las 8 y salir sobre la hora para poder llegar y que los chicos ingresen, no estar esperando tanto acá, porque como te digo es oscuro y acá no hay... Ahora mismo podés ver que no hay ningún patrullero, nada. No hay ningún patrullero. No está ni la ciudad. ¿Cómo ves la zona? Y la verdad que vos lo podés ver claramente, está todo descubierto, no tenemos un móvil, nada. Y justamente cuando nos están enfocando es por donde ingresan. Y como decías hace rato, están marcados los escaloncitos, ¿cómo ponen? Ya son... Esperamos nunca encontrarnos con que entran de día. Muchas gracias. Vamos a ver... Entonces, por aquí entran los delincuentes. Por aquí pican la pared y hacen una escalera perfectamente marcada. Esto es una especie de insulto. A ver, pican un poquito más y ya pueden pasar por el otro lado. Es como una especie de insulto. No, en cualquier momento van a hacer directamente, van a picar todo y entran. Tienen pase directo y acá no les importa tapar siquiera esto. Miren el alto de la pared. Sí. Y no es que vos sos vaquebolista, precisamente. Hacen parkour ya. No, no, por eso mismo estoy marcando la altura de la pared. Sí, como mucho... Un metro ochenta. Suben, pasan para el otro lado y como te digo, falta cuánto? Menos de treinta centímetros para pasar la pared del otro lado. Menos de treinta centímetros. Y no les importa nada porque está por todos lados picados. Y también de aquel lado donde vienen directamente a cruzar también está picado. Mirá, acá hay otro. Porque directamente necesitan meter un piecito y listo. Si vienen de varios, y esto es como su casa. Ya está, entran como quieren, pegan el salto. A ver que podemos robar. Hay dos personas que acá del otro lado les reciben las cosas porque cómo haces para robarte un inodoro uno solo. Seguramente. Imposible. Mirá esto, mirá esto. Claro. Como te digo, en cualquier momento esto va a ser un hueco gigante y van a pasar como si fuese directamente de su propiedad. Porque además debe haber... Acá se acercan vecinas a hablar. Hola, buenos días. Al ser un jardín de infantes provincial, debe haber también... Tenemos los chicos acá en el jardín y te juro que ya estamos cansados de tanto robo. Estamos cansados de tanto robo. No tenemos seguridad. Ustedes vinieron temprano. No vieron ninguno. Y bueno, acá estamos. Nosotros de hecho no pudimos estacionar apenas llegamos por la oscuridad y por la inseguridad. No había un alma en la calle. Tuvimos que arrancar el auto y empezar a dar vueltas porque vinieron tres hombres que de espaldas al auto uno amagó a sacar algo y tuvimos que arrancar el auto e irnos. Lindo clima. Lindo clima para estudiar. No hay movimiento. Y no hay luces. Por lo tanto, no ves por dónde vienen. No se puede caminar por José C. Paz de noche. No se puede. Sí. Lo que pasa es que también ven las cámaras y ahí vienen los patrulleros y viene la patrulla urbana. Si no, no viene nadie. Pero ni siquiera. Ni siquiera viendo las cámaras porque recién pasó un patrullero de una vuelta a manzana y no fue capaz de quedarse aunque sea 15 minutos. Tu hijo viene al jardín. Sí, mi hijo viene al jardín. ¿Tiene juguetes para jugar? ¿Qué fue lo último que se robó? No tiene nada. No tiene nada. Todos se robaron. Y lo que no había para robar rompieron. Nada tiene. ¿Qué rompieron? Todos. Juguetes, la leche de los chicos, la chocolatada, todo, todo. ¿Robaron hasta alimentos? Creo que hasta los... Pero lo rompen. Lo rompen los alimentos. O sea, no se lo roban. Lo rompen y lo dejan tirar. Lo rompen. Sí. Qué maldad. Selmira... Que allá están los malvivientes. Allá. Paran allá y vienen de acá porque a la noche es una oscuridad total que no se ve nada, nada, nada y saltan por acá. Sí, Rolando, te escucho. Es que es todo tan obvio. Los vecinos saben que los tipos son de una ranchada que está ahí atrás. Saben cómo pican la pared, cómo entran. Es todo tan obvio que si, che, a ver, los que cobran el sueldo, los que tienen que hacer algo de parte del municipio, los que tienen que hacer algo de parte de la provincia, los que tienen que hacer algo de parte de la policía, los que tienen que hacer algo de parte de la justicia, que cobran todos los meses el sueldo, que se pueden ir de vacaciones, que tienen obra social y todos los beneficios de estar en blanco en el Estado, por lo menos que él se lo tome en serio y que la...